Estaré subiendo más contenido a este canal, pero deben de apoyarme. Suscríbanse en mi otro canal. Dejaré el link en la descripción. Hace años la tierra fue fértil y rica. La contaminación y el desperdicio comenzaron a hacer su destrozo. La civilización se extinguió. Solo quedan unos pocos científicos. Hombres que añoran reconstruir este mundo. Esta es su meta. ARC-2 es un almacén móvil de tecnología científica piloteada por jóvenes altamente capacitados. Su misión, hacer renacer una nueva esperanza al futuro del hombre. ARC-2, bitácora, anotación número uno. Terry Lester, como Jonah. Jean-Marie Holtz es Ruth. José Flores es Samuel. Y Adam. Esta es la historia de unos intrépidos jóvenes, quienes tienen como tarea formar una nueva civilización en este planeta. Ellos son los colonizadores del futuro. ARC-2, bitácora, anotación 76. Estamos por unir el proceso para revivir a dos gentes que fueron puestas en animación suspendida dentro de unas cápsulas de tiempo hace 500 años. En esa época, la ciencia médica fue insuficiente para curar su mal. Para nosotros será una magnífica oportunidad para poder saber cómo era la gente en el siglo XX cuando revivamos a estas dos personas. ¿Listo, Sam? Listo, pero estoy preocupado por el equipo, Jonah. Puede explotar. Tenemos que arriesgarnos. ¿Lista, Ruth? Lista, Jonah. Adelante. Adam, baja la temperatura del condensador tres puntos. ¿Está segura que reaccionará? Creo que sí. Tengo todos los medicamentos necesarios. ¡Sam! La cápsula de poder atómico está haciendo cortocircuito. Ya lo sé. También fundé el módulo número tres. Tengo que desconectarlo, Jonah. ¡Samuel! Necesitamos 15 segundos para la temperatura necesaria. No podemos, Ruth. Jonah, nos estamos arriesgando demasiado. Puede explotar el arc. 10 segundos. Tendremos que arriesgarnos. 9, 8, 7, 6, 5, 4. 4, 3, 2, 1, 0. ¡Funcionó! ¡Funcionó! Hoy presentamos el hombre cirogenético. Medicamentos metabólicos al máximo. Impulsor respiratorio. Medicamentos metabólicos al máximo. Secuencia completa. Listo para el próximo. Medicamentos metabólicos al máximo. Medicamentos metabólicos al máximo. Listo. Impulsor respiratorio. Medicamentos metabólicos al máximo. Secuencia completa. Madre mía. Hemos sido conquistados por los simios. Soy chimpancé. Hablan también. Me llamo Adam. Y yo, Paul. Arnie Paul. Y este es mi asistente Norman. ¿Quién es usted? Yo soy Jonah. Y comandante del Arc 2. Así que, acaba de conocer a Adam. Hola. Ella es Ruth. Hola, Ruth. Y él es Sam. Bien, dígame, ¿cómo es que no visten como las demás personas? Bueno, es que nosotros somos científicos, señor Paul. Además, estamos en el siglo XXV. ¿El siglo XXV? Bueno, tal vez yo sea tío de un simio. Nunca. Demasiado feo. ¿Qué? 500 años de espaldas. Sí que lo afectan a uno. Toma, tú lleva esto, Lord Barre. Eres más joven que yo. ¿Dónde está todo? ¿Dónde están los rascacielos? ¿Y los centros comerciales? ¿Dónde están las casas? ¿Dónde están las tiendas? Díganme, ¿dónde está mi oficina? ¿Mi oficina del pueblo? ¿Dónde está el pueblo? ¿Qué fue lo que pasó? Contaminación, señor Paul. Sobrepoblación, guerras. Lo siento. ¿Entonces la reconstruiremos, o no, Norman? La haremos exactamente como solía ser, ¿eh? ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¿Quién es el que dirige aquí? Mi nombre es Jeff. Jeff, Jeff. Mi nombre es Paul. Arnie Paul. Y él es mi asistente. ¿Y tú, Jeff? ¿Qué eres? ¿Demócrata o republicano? Ya no existen los demócratas ni los republicanos, señor Paul. ¿Quiere decir que nadie gobierna el país? Oígame, eso es ilógico. Tendrá que disculparnos, señor Paul, pero tenemos trabajo. ¡Claro, claro! Muy bien, Jeff. No me importa por quién votes. Te tengo un trabajo. Les tengo un trabajo a todos ustedes, ¿me comprenden? ¿Qué te parece, Norman? Vamos a construir una casa grande para mí. Aquí mismo, ¿entienden? Y voy a pagarles 10 dólares la hora. Cada día de trabajo, honesto, pásame el dinero. 10 dólares la hora. ¿Qué les parece? Sí, señor, aquí está. 10 dólares. 10 dólares la hora. 10 dólares la hora. Les diré qué haremos. Les daré 20 dólares por hora. Cuando se trata de dinero, no significa nada para Paul. 20 dólares la hora. Miren esto, señores. 20 dólares la hora. 20 dólares. 20. Oigan, oigan, miren aquí. Vean, vean, es dinero bueno, señores. Vean. Vaya, vaya, es un grupo muy enfermo. No saben lo que es dinero. Para encontrar un área cultivable, tendrás que recorrer mucho campo. ¿Cuánto te llevará a analizar estas muestras de tierra? No lo sé. Puede ser que un par de horas. Está bien, te veré más tarde. Hasta luego. ¿Qué es esto? ¿Las cultivan para enanos? Hemos tenido muy malas cosechas. Pedimos que chequen el terreno. Las muestras están aquí. Probemos la cosecha. Ahora, si hablamos el mismo idioma, ¿qué piensas, Norman? ¿Te parece si buscamos dónde quedó la antigua fábrica? Buena idea, señor. Bueno, debe haber algunos alrededor de esto, Norman. Aquí estaba la cadena de ensamblaje donde lo hacíamos. ¿Cierto, señor? Por que no es que todo el mundo. En el suelo, en algún lugar. Lo encontré, lo encontré. Poción pool para plantas. PPP. Poción para plantas pool, señor. Bueno, de la forma en que lo digas, aún son tres pez. Cierto, señor, sí. El tres pez hará crecer cualquier cosa en cualquier parte. ¿Me escuchan? Este es... Sí, debe haber más. Lo hemos encontrado. Busquen. Vamos, vamos, eureka. Sí, señor. Ahora pongan atención, señoras y señores. Acérquense, mi asistente Norman, aquí presente. Y yo les demostraremos cómo se hacían las cosas en aquellos tiempos. Observen detenidamente. Aquí tenemos un paquete de semillas de lechuga. Común y ordinaria lechuga. Ahora tenemos que agregarle un poco de la loción para plantas pool. Poción, señor. Da lo mismo en la forma que lo digas. PPP es una marca registrada. Al final, señores, le agregamos un poco de común y ordinaria agua. Agua pura. Y entonces tenemos... ¡Bum! ¡Zaz! ¡Bum! Esto es solo otro fantástico producto desarrollado por Químicas Pool. Cuando fue mi tiempo. ¿Qué tan segura fue la química que usó? Tan segura como el talco para niños, chiquito. Eso no es completamente... Norman, Norman, Norman. Ya hemos puesto la maquinaria lista y empezaremos muy pronto a producir. Ahora, amigo, podría ayudarme si nos permitiera usar un poco de electricidad de ese camión suyo. Haremos algunas pruebas. Si su poción resulta sana y segura, habrá usted conseguido su fuente de poder. ¿Sabes, Norman? No confío en ese tipo. Todo aquel que usa un traje como ese y tiene una mirada vaga. Y la chica, no me fío. Sí, señor. No me gusta. Una muestra y nos vamos hacia el poblado. Ahora bien, les voy a pedir a todos que piensen. Que piensen, ¿entienden? Supongamos que esas personas del camión nos dicen que no podemos utilizar su electricidad. ¿Entonces qué? Ellos son científicos. Sabrán qué hacer. No, no, no. Esos no son científicos. Son burócratas. ¿Quieren que les diga lo que deben hacer o no? Podrán comer bien de sus propias manos. ¿Quieren pasar hambre? No. Entonces, déjenmelos a mí. Yo sé cómo tratar con burócratas. ¿Cierto, Norman? Cierto, señor. Será mejor que lo creas. Compuesto tóxico. Vamos a tener que decirle al señor Paul que no podrá fabricar esta poción. Es venenosa. Eso no lo pondrá muy contento. Estoy segura de que lo entenderá cuando se lo explique. Norman, Norman, checa eso que está fuera del horno. Voy, señor. No, 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 póngalo por allí. Usted, lléveselo para allá. Ahí, ahí está bien. Señor Paul. Sí. Siento mucho decirle, señor, pero no podrá fabricar esa poción. No me diga. Es una química muy tóxica. Yo sabía que nos iban a decir algo parecido, chiquilla. No, 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 no. Suélteme. Suélteme. Samuel a Ark II. Samuel a Ark II. Contesten Ark II. ¿Cómo va eso, Sam? Ya casi terminé. Voy de regreso. ¡Hey, comandante! Venga rápido. Algo le pasó a su amiga Ruth. ¡Vamos a la derecha! ¡Comandante, R.A.R.C. 2! ¡Comandante, R.A.R.C. 2! ¡Comandante, R.A.R.C. 2! ¡Vamos a la derecha! ¡Esto los mantendrá quietos por un largo tiempo! ¡Romera Arc 2, Romera Arc 2! ¡Jonah! ¡Ruth! Adam, esto no me gusta. ¡Ja ja ja ja! Hay que buscar al chico y a ese Chango. ¡Señor Pultro, aún pienso que... Hay que buscarlos. Sí, señor. Oiga, ¿está su amigo aquí? Es usted muy simpático para ser... Oh, señor, perdone, ¿dónde está? ¿Qué está pasando, Norman? Miren, les daré una oportunidad. Si se van y nos dejan terminar, me olvidaré que los he visto. Estamos fabricando la poción para plantas PUL. Un producto que el señor PUL inventó... ¿Dónde están Rudy y Jonah? En problemas, por el momento. ¿En problemas? ¿Qué clase de problemas? Norman, ¿sabías que ellos arriesgaron sus vidas por ti y por PUL? ¿Arriesgaron sus vidas? Sí. Cuando los revivimos, temíamos que todo fuera a explotar. Y pudimos apagar todo para proteger nuestro pellejo, pero no lo hicimos. ¿Por qué? Porque ustedes son gente y a nosotros nos importa la gente. ¡Norman! ¡Córranos! ¡Estamos perdidos! ¡Corran tras ellos! ¡No los dejen escapar! ¡Corran! ¡Corran! ¡Me oye! Vaya, tú sí que eres una buena ayuda, ¿eh, Norman? Señor, deberíamos tener una plática. Después, Norman, después. No, señor PUL, ahora mismo. ¿Sabía usted que esa gente arriesgó sus vidas por salvar las nuestras? ¿Cuál es el punto, Norman? ¿Cuál es el punto? Bien, el punto es que no son ni burócratas ni tontos. Son gente buena. Norma, no toleraré la deslealtad. Señor PUL, he trabajado para usted por muchos años. Ahora puede seguir mis órdenes o salirte. No lo diré en serio, señor. Es en serio y muy en serio. Está bien, está bien. Se escaparon. Calma, no nos pueden hacer nada. No hay razón para temer. Señor PUL, debe usted venir al cuarto de máquinas. La máquina está haciendo un ruido espantoso. ¿Un ruido espantoso? Sí. Cálmese, cálmese. Nada de qué preocuparse. Ningún problema. Sígame. Apagaremos el control principal y cerraremos para composturas. ¿Me entiende? Norman. Norman. Venga. Ahora dígame, ¿dónde están Jonah y Ruth? Como empleado de confianza, aún debo tener lealtad hacia el señor PUL. Norman, usted no ha trabajado para él en 500 años. ¿Sabe usted algo? Tiene usted muchísima razón. ¡Vengan! Ven, Adam. Se ha desatado una reacción química en cadena. Ya sé. Podemos abrir la válvula de salida. Y decir que cerramos la fábrica. Estoy muy apenado. Adam. Sube al arc. Rápido. Conecta la salida de poder a este cable. Y cuando te diga, oprime el control de temperatura. Rápido. Regresen acá. ¡Regresen! ¡Ayúdenme! 9, 8, 7 Es peligroso, Samuel Ya lo sé, Adam 5, 4, 3, 2, 1, 0 Desconectado, Adam ¿Estás bien, Ruth? Sí Leona, problemas allá arriba Todos ustedes, aléjense de ahí Corran tan lejos como puedan Un ester peligro Yo lo sacaré Es muy peligroso Váyanse de aquí Máscaras de gas Vengan 15 partes de proteína de planta sódica 0,1 partes de arsénico Una parte de hormona de Uli Eso es todo En un momento tendremos el gas neutralizador Bien hecho Hay un hoyo en el tanque Espero poder sellarlo Gas neutralizador listo Pónganse en las máscaras Ya lo sé, ya lo sé Dame la máscara Quítese de ahí O todo va a volar al cielo Váyase de aquí Quítese de aquí Volará al cielo Todo Si no sella No, si no puedo impedir Esto tiene una válvula de escape Ya intenté sanarla Pero está trabada Yo la destrabaré Usted váyase Lo hicimos por usted ¿Qué fue lo que dijo? Ayudando a sus semejantes ¿Desde cuándo se anda preocupando por los demás? Ay, cállese Ay, cállese Ay, ya es usted un gran tipo ¿Qué fue lo que dijo? Dije que es usted un gran tipo Dije que es un gran tipo Para ser burócrata Les agradezco lo que han hecho por nosotros Ah, olvídenlo Samuel dijo que podrían solventar el problema del terreno Sí, es cierto Es bueno Señor Poole Ha sido un gran placer conocerlo Bueno, si yo fuera usted sería el último en decir eso Pero quiero decirle que usted tiene clase Que todos tienen clase Mi socio Norman Bueno, tenemos maravillosos planes Maravillosos planes para este lugar Y esta vez no cometeremos equivocaciones Esta vez voy a ser muy considerado Y siempre pensaré en la Ecología La ecología Esa es la palabra ¿Qué les parece eso? Hasta luego Y buena suerte Buena suerte Adiós 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 Arctón Bitácora Anotación 68 La gente de este poblado aprendió mucho de este increíble incidente Y nosotros también Si no estamos conscientes podemos cometer los mismos errores una y otra vez O podemos aprender y avanzar Y no necesitar un milagroso producto químico para lograrlo Adiós Adiós Adiós